La mano herida de Jesús, curación de un sordomudo en los confines cirofenicios. No sé dónde han pernoctado los peregrinos, sé que es de nuevo por la mañana, que están en camino por lugares montañosos como antes, que Jesús tiene vendada la mano y Santiago de Alfeo la frente, que Andrés coge a bastante y Santiago de Cebedeo no lleva al talego, lo ha acogido su hermano Juan. Jesús ha preguntado dos veces, ¿puedes seguir andando Andrés? Sí maestro, camino mal por el vendaje, pero el dolor no es fuerte. Y la segunda vez añade, ¿y tu mano maestro? Una mano no es una pierna, está en descanso y duele un poco. Mmm, pero no creo. Tan hinchada como está y tan abierta hasta el hueso. El aceite hace bien, pero quizás hubiera sido mejor si de ese un cuento de tu madre le hubiéramos pedido un poco a mi madre. Tienes razón, dice rápidamente Jesús sintiendo lo que está para salir de los labios de Pedro, el cual, confuso, se pone colorado y mira con mirada desolada a su Jesús, tan desolada que él sonríe y apoya la mano, precisamente la herida, encima del hombro de Pedro, para arrimársele así. ¿Te hará daño estar así? No, Simón. Tú me quieres y tu amor es un magnífico aceite saludable. Oh, entonces, si es por eso, ya deberías estar curado. Hemos sufrido todos de verte tratado de ese modo, y hay quien ha llorado. Pedro mira a Juan y a Andrés. Aceite y agua son buena medicina, pero el llanto de amor y piedad es más potente que cualquier otra cosa. ¿Veis? Estoy mucho más alegre hoy que ayer, porque hoy sé cuán obedientes sois y cuánto me creéis. Todos. Y Jesús los mira con su mirada dulce, en cuya ya habitual tristeza hay una tenue luz de alegría esta mañana. Pero qué hienas, ¿eh? Jamás he visto un odio como ese, dice Judas de Alfeo. Debían ser todos judíos. No, hermano. La región no tiene nada que ver. El odio es igual en todos los sitios. Recuerda que Nazaret hace meses fue expulsado y me querían apedrear. ¿No te acuerdas? Dice sereno Jesús. Y ello sirve de consuelo de las palabras de Judas Tadeo. Para los que son judíos. Tanto consuelo que el Iscariote dice. Ah, pero esto lo voy a decir. Vaya que sí lo voy a decir. No estábamos haciendo nada malo. No hemos reaccionado. Y él ha hablado lleno de amor al principio. Han empezado a pedradas con nosotros, como si fuéramos serpientes. Lo voy a decir. ¿Y a quién se lo vas a decir si están todos contra nosotros? Yo sé a quién decírselo. De momento, en cuanto vea a Esteban y a Hermas, se lo digo. Lo sabrá enseguida Gamaliel. Pero para Pascua se lo digo a quien yo me sé. Voy a decir. No es justo actuar así. Con vuestro furor sois ilegales. Vosotros sois culpables. No él. Mejor sería que no te acercaras mucho a esos señores. Señores. Tengo la impresión de que para ellos tú también eres culpable. Aconseja sabiamente Felipe. Es verdad. Mejor es que no vuelva a tener nunca contacto con ellos. Sí. Es mejor. Pero a Esteban sí se lo digo. Es bueno y no envenena. Déjalo, hombre. Judas. No harías mejor mejorar nada. Yo he perdonado. No pensemos más en ello. Dice sereno y persuasivo Jesús. Dos veces que encuentran riachuelos tanto Andrés como los dos Santiago se mojan las vendas que cubren sus contusiones. Jesús no. Pero sigue tranquilo como si no sintiera dolor. Y sin embargo el dolor debe ser notable. Sí. Cuando se detiene para comer debe pedir a Andrés que le parta el pan. Sí. Cuando se le desata una sandalia debe rogar a Mateo que le ate de nuevo. Sí. Sobre todo al bajar por un atajo con fuerte declive y yendo a chocar contra un tronco porque su pie ha resbalado. No puede reprimir un quejido. Si se le pone otra vez roja de sangre la venda tanto que en la primera casa de un pueblo al que llegan hacia el crepúsculo se detienen y piden agua y aceite para medicarle la mano la cual quitada las vendas aparece muy hinchada y de un color aturquesado en el dorso con la herida rojiza en el centro. Mientras esperan a que la mujer de la casa llegue con lo que han pedido se arriman todos a la mano herida para observarla y hacen sus respectivos comentarios pero Juan se retira un poco más allá para esconder su llanto. Jesús lo llama ven aquí no es una cosa grave no llores lo sé si lo tuviera yo no lloraría pero lo tienes tú y no dices todo el daño que te hace esta amada mano que no ha dañado nunca a nadie responde Juan Jesús le ha dejado la mano relajada Juan la acaricia dulcemente en la punta de los dedos en la muñeca todo alrededor de la moradura y la vuelve con dulzura para besar su palma y apoyar su mejilla en el cuenco de la mano y dice está ardiendo cuánto te debe doler y las lágrimas de piedad caen sobre ella la mujer trae el agua y el aceite con un pedazo de tela Juan quiere limpiar la mano manchada de sangre con delicadeza hace circular agua tibia sobre la parte herida luego la unge la venda con unas tiras limpias de tela y en el lazo pone un beso Jesús le coloca la otra mano en la cabeza que tiene agachada la mujer pregunta ¿es tu hermano? no es mi maestro nuestro maestro la mujer sigue preguntando esta vez a los otros ¿de dónde venís? del mar de Galilea lejos ¿para qué? para predicar la salud es casi de noche quedaos en mi casa casa de pobres pero de gente honrada puedo daros leche en cuanto vuelvan mis hijos de las ovejas mi marido os acogerá con gusto gracias mujer si el maestro quiere nos quedamos aquí la mujer va a sus labores mientras los apóstoles le preguntan a Jesús qué deben hacer sí bien mañana vamos a ir a Quedes y luego hacia Panead he reflexionado Bartolomé conviene hacer como dices me has dado un buen consejo espero encontrar así a otros discípulos y enviarlos delante de mí a Cafarnaún sé que a estas alturas ya debes haber estado algunos discípulos en Quedes entre los cuales los tres pastores libaneses vuelve la mujer y pregunta entonces sí buena mujer pasamos aquí esta noche y cenáis aceptadlo no me pesa y además algunos que son discípulos de ese Jesús de Galilea al que llaman Mesía que hace tantos milagros y predica el reino de Dios nos han enseñado la misericordia pero él no ha venido nunca aquí quizás porque estamos en los confines sirofenicios pero sí han venido sus discípulos y ya es mucho para Pascua los del pueblo queremos ir a toda Judea para ver si vemos a este Jesús porque tenemos enfermos y los discípulos han curado algunos pero a otros no y entre estos está un hijo joven de un hermano de la mujer de mi cuñado ¿qué le pasa? pregunta Jesús sonriendo es no habla y no oye nació así quizás un demonio entró en el vientre de la madre para hacerla desesperarse y sufrir pero es bueno un endemoniado no sería así los discípulos han dicho que para él es necesario Jesús de Nazaret pero debe faltarle algo y solo este Jesús ah aquí están mis hijos y mi marido Melquías ha acogido a estos peregrinos en nombre del Señor estaba hablando de Levi Sara ve pronto a ordeñar la leche y tú Samuel baja la gruta por aceite y vino trae manzanas del desván date prisa Sara preparamos las camas en las habitaciones altas no te afanes mujer estaremos bien en cualquier sitio podría ver al hombre de que me hablas sí pero oh señor no serás tú el nazareno soy yo la mujer cae de rodillas y grita Melquías Sara Samuel Benjit adorar al Mesías qué gran día qué gran día y yo lo tengo en mi casa y estaba hablando con él así y él ha traído el agua para lavar la herida oh se ahoga de emoción y corre adonde el barreño lo ve vacío porque habéis tirado esa agua era santa Melquías el Mesías en nuestra casa sí pero tranquilízate mujer y no se lo digas a nadie más bien ve por el sordomudo y tráemelo dice Jesús sonriendo y pronto regresa Melquías con el joven sordomudo los parientes de él y medio pueblo al menos la madre del infeliz adora a Jesús y le suplica sí será como tú quieres toma de la mano al sordomudo lo separa un poco de la mansa de personas que se apiñan mientras los apóstoles por compasión hacia la mano herida luchan por mantener a la gente separada Jesús arrima así bien al sordomudo le pone los índices en las orejas y en la lengua entre los abiertos labios luego alzando los ojos al cielo ya algo oscurecido espele su aliento sobre el rostro del sordomudo y grita fuerte abríos y lo suelta el joven lo mira por un momento mientras la gente cuchichea es sorprendente el cambio de la cara del sordomudo primero apática y triste ahora es sorprendida y sonriente se lleva las manos a las orejas aprieta y suelta se convence de que realmente oye abre la boca y dice mamá oigo oh señor yo te adoro se apodera de la gente el entusiasmo habitual mucho más todavía porque se preguntan y cómo puede saber hablar si nunca desde que nació oyó palabra alguna un milagro en el milagro le ha soltado el habla y al mismo tiempo le ha enseñado a hablar viva jesús de nazaret osana el santo al mesías y se apiñan contra él que levanta su mano herida para bendecir mientras algunas personas informadas por la mujer de la casa se mojan la cara y los miembros con las gotas de agua que habían quedado en el barreño jesús los ve y grita por vuestra fe quedad todos curados id a vuestras casas sed buenos honestos creed en la palabra del evangelio y conservad para vosotros lo que sabéis hasta que llegue la hora de proclamarlo en las plazas y por los caminos de la tierra mi paz sea con vosotros y entra en la amplia cocina donde resplandece el fuego y tiembla las luces de dos lámparas